En la mira del mundo, Vladimir Putin, bueno, pues la cosa no le está yendo nada bien en Ucrania y ha convocado parcialmente a más de 300.000 reservistas para realizar una nueva ofensiva en Ucrania. Claro, y también ha soltado que no descarta utilizar las armas nucleares. Frente a esto, bueno, pues el primer ministro británico, el holandés, la Unión Europea se han echado las manos a la cabeza, pero claro, no deja de ser peligroso que una potencia nuclear... A mí nace con armas nucleares, pero como dirías tú, Anuska, me voy a poner en tu lugar, voy a ser Anuska ahora, pero aquí lo más importante son los seres humanos. Y los seres humanos, los ciudadanos rusos de a pie, son los más temerosos con la posibilidad de que vayan a una guerra que no deseaban. Porque lo importante, y es verdad, es verdad, aquí están, vamos a ver las imágenes de las protestas en Rusia, y cómo han salido por la frontera con Georgia, también ex república, de la Unión de Repúblicas. Es que no hay boletos de avión, ¿no? No hay, o sea, la gente quiere huir y salir, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice él. Así es. Escuchar a Putin, no te pases. Escuchar a Putin... También hay que decir que no solo ha hecho este anuncio, sino que además están buscando endurecer, por ejemplo, a las represalias y las sanciones, a los que caigan en deserción o no... O 15 años de prisión. 15 años de prisión. Es el dictador Saso, ¿no? No, claro. Zelinsky, el presidente de Ucrania, claro, porque el problema es la amenaza nuclear, ¿cierto? Zelinsky ha pedido a las Naciones Unidas que Rusia ya no tenga derecho a veto. Por supuesto, esto nadie lo va a aceptar, ¿no? Porque si no, luego pedirán que Estados Unidos tampoco tenga derecho a veto en la OTAN, ¿no? Ahora, en la cuestión de los 300.000 reservistas, muchos dicen que es inviable, ¿por qué? Porque llega el invierno y porque adiestrar, por un tema de adiestrar y luego el tema logístico, eso no es de un día para otro, ¿no? Y el hecho es que ahora la guerra es interna. O sea, ahí estamos viendo las imágenes de ciudadanos rusos tratando de salir de Rusia porque la guerra ya no da para más. Esta guerra que iba a, supuestamente, por boca de Vladimir Putin, resolverse en tres días, pues lleva 210 días. 210 días donde el pueblo ruso está padeciendo también todos los efectos de la crisis, de los embargos internacionales. Entonces, bueno, esta es la implosión. Que en un país la gente quiera salir, necesite salir, se quiere ir y se manifieste, es porque su presidente y sus autoridades no tienen legitimidad. Entonces, ¿cuál va a ser el devenir? El problema es que Vladimir Putin es un loco dirigiendo una potencia nuclear. Es un gran problema. Ese es el gran problema. Ahí vemos las colas, los vuelos, ¿no? Y, bueno, claro, 300.000 personas que está llamando a una primera convocatoria. Claramente no está ganando la guerra, como había dicho. También está, este... Me voy a poner como canciller Anuska. Si no paras, me voy a poner como el canciller. Tenemos que darle la bienvenida a dos... Vamos a hablar de Irán primero y le damos la bienvenida, ¿te parece? Para preguntarles qué ha pasado en Irán. Ha muerto, ha muerto, en la República Islámica de Irán, ha muerto, a ver si lo digo bien, Matza Abinabi, de 22 años, cuando estaba recluida en una sede policial, ¿no? Fue detenida por la policía de la moralidad. Recordemos que en Irán las mujeres tienen que llevar el velo, hay normas de conducta, si bien es cierto que las mujeres... Sí, es una república islámica y en el Islam chií, ojo, chií, ¿no? Así es, sí. Y es bien represora, bien represora la sociedad islámica. Bueno, mira, aquí he estado leyendo, ¿no? O sea, una mujer iraní puede ir al colegio, o sea, no es tipo talibán, ¿cierto? Puede ir al colegio, pero no puede postular a la presidencia. Su testimonio ante una corte vale la mitad que un hombre, porque dice que las mujeres somos muy emotivas y podemos cambiar... No, olvídate. Espera, espera, que podemos cambiar fácilmente de opinión, por lo tanto, tampoco pueden ser juezas. Para una mujer viajar al exterior o tener un pasaporte tiene que tener la autorización de su padre o de su marido, ¿cierto? Pero también es cierto que en Irán el 60% de las aulas están ocupadas por mujeres. El hecho de esta muerte de esta activista por los derechos de la mujer ha hecho que se levantara una ola de manifestaciones a lo largo y ancho de Irán. La Administración Internacional ya reporta ocho muertos, ¿cierto? Y pues se ven imágenes inéditas, ¿no? De mujeres quemando el velo. El velo es un gesto de respeto, ¿cierto? Lo que pasa es que en Irán está la policía de la moral, que cuenta hasta los mechones que sobresalen por fuera del pañuelo cuando una mujer lo lleve. Sí, no solo en Irán, ¿no? Pero Irán es una muestra extrema. Pero ojo, yo les recomiendo este libro. Mira el título, Anuska. Democracia e Islam. Claro, es que es la forma de entenderlo, ¿no? ¿Qué más dice? Que no leo bien. ¿Una relación imposible? Bueno, no necesariamente, ¿no? Parece que es imposible la relación. O sea, es bien complicado el tema, un tema muy profundo. Bueno, la primavera árabe no fue así, pero bueno, quería decir... La primavera árabe generó alisis, querida Anuska. Romantizamos la primavera árabe y salieron tremendos radicales de la primavera árabe. Pero bueno, es otra discusión. Es otra discusión.